de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Y empezamos en Bogotá. Sigue la búsqueda de diez jóvenes, entre ellos siete menores de edad, quienes estarían perdidos en el cerro de Monserrate, luego de que este domingo emprendieran una actividad deportiva. Presidente María, familiares dicen que la última comunicación que tuvieron con uno de ellos fue sobre las cinco de la tarde. A esta hora diferentes organismos de socorro intensifican esa búsqueda. Jason, ¿qué hipótesis manejan las autoridades? Porque vive un movimiento además también, ¿no? En el cerro de Monserrate. Pasando en este momento con la búsqueda, al parecer como hay tanto movimiento, habría sucedido un rescate de uno de estos siete menores de edad, quienes estarían perdidos en el cerro de Monserrate luego de que ayer domingo emprendieran una actividad deportiva. Inés María, y ahí vemos en la ambulancia como que hay movimiento y habrían rescatado a uno de ellos. Teníamos comunicación con Jason, ya la vamos a recuperar, lo que estamos viendo es que los siete menores aparecieron, recordemos que ellos fueron a realizar actividades deportivas ayer, pero acabaron de aparecer por lo que estamos viendo en las imágenes. Jason, ¿qué es lo que está pasando allá? Bien, mire, les vamos a confirmar una información de última hora, y es que algunos de los jóvenes, pudimos ver cómo tres de ellos venían en compañía de la defensa civil y han sido ingresados a esa ambulancia de la Secretaría de Salud de la subred integral. Son tres las personas, no sabemos si algunos eran los menores, porque sabemos que eran siete menores, tres mayores de edad, pero sí sabemos que tres de ellos fueron hallados e encontrados. Por el momento, esto es lo que se percibe, la policía, también el ejército, los jóvenes venían en compañía de la defensa civil, ingresaron a este punto, podemos notar que se encontraban en una condición de poder caminar, ellos venían caminando por todos y solos, y a la hora pues están dentro de esa ambulancia, dicen las autoridades que lo primero que tienen que hacer es valorar su condición de salud. Vamos a caminar un poco hacia esta zona para entender mayor, con mayor detalle, qué es lo que puede estar pasando, porque en teoría, pues finalmente son tres los que hemos apreciado, los que hemos visto, y pues acá continúan algunas de las otras familias en esa zona. Ha sido una carpa delegada para que las familias puedan obtener la información adecuada acerca de esos menores que se encuentran, como les mencionamos, mire, la ambulancia va a salir en ese momento, lo primero es esa valoración médica de los menores o de las personas, recordemos que aún no podemos confirmarles si están dentro de ellos los menores o algunos de ellos son los mayores de edad, pero en efecto, mire, acá están los familiares que quieren revisar quiénes son, son tres hombres los que pudimos observar en ese momento, los que ingresan, tres jóvenes, tres jóvenes primero van a hacer como tal esa verificación en materia de salud, allá al fondo, en esta carpa que vamos a observar, al fondo van a salir como tal, y ellos pues están en verificación, hay que esperar qué pasa con los otros jóvenes, la información que pueda obtener las autoridades, lo que sí sabemos es que han venido sobrevolando varios helicópteros a una zona específica del cerro de Monserrate, pero ellos llegaron, como les mencionamos, en compañía de la defensa civil, estos tres jóvenes tenían claramente, se notaba que las condiciones habían sido rudas, venían totalmente mojados, algunos de ellos por las condiciones climáticas, sin embargo, como les mencionamos, pues venían caminando, ustedes lo ven, ustedes lo ven, son algunas de las familias que se encuentran en la carpa con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, y muchos de ellos, pues llamando inmediatamente a sus familiares, intentando corroborar cuáles son los niños que, o los jóvenes, mejor, que fueron hallados, y dónde están los demás, porque como les mencionamos, vimos, vimos con nuestra cámara, tres, tres de estos diez jóvenes, fueron los que vimos que se encuentran en un estado en la ambulancia, pues lo que nos han dicho las autoridades es que mientras corroboran la información, verifican que pudo haber pasado, dónde están los otros, los otros muchachos, pues van a estar acá pendientes, estamos muy atentos, Felipe, usted en estudio tiene información. Sí, Jason, ahí está entonces, diez jóvenes desaparecieron ayer en Montserrat, al parecer aparecieron, hace contados instantes, cuatro de ellos, no se sabe cuáles son, si son los menores de edad, porque de esos diez habían siete menores de edad, y ya las autoridades están confirmando esa información, y pues nosotros se las vamos a estar dando a todos ustedes. Pues precisamente aquí en Noticias RCN, durante varias semanas, hemos recorrido algunos enteros de los cerros orientales de Bogotá para entender cómo disfrutarlos de manera segura, y allí nuestro periodista Yarit Muñoz nos tiene un completo informe. Yarit, ¿cómo son esas rutas? Según los mapas, ¿cuál podría ser el rumbo que tomaron esos jóvenes que en este momento están empezando a aparecer? Buenas tardes, empecemos con esta visualización, trate de recordar la ubicación de estas líneas de color verde que son las que usa la policía de carabineros para ubicar su seguridad. Son los senderos autorizados, habilitados, señalizados y vigilados, están en el sur, en el centro y tres en el norte de la ciudad. Las líneas rojas tienen que ver con senderos que están en los cerros, se pueden ver, se podrían caminar, pero en este momento no están ni cuidados ni señalizados, y entrar ahí es un riesgo. Pero la siguiente imagen lo que va a mostrar es cómo se conecta, porque todo es como un sistema nervioso dentro de la montaña, y así es, cada uno de esos senderos se conecta y completa 58 kilómetros de recorrido que puede tener diferentes destinos y conexiones a diferentes municipios. ¿Qué pasó con los jóvenes que entraron ayer a Montserrati? Pues efectivamente, vamos a acercarnos, hicieron el recorrido por el sendero autorizado, efectivamente llegaron hasta el santuario de Montserrati, pero allí tomaron una decisión equivocada, que es la que vamos a ver en el siguiente mapa. Pensaron que si seguían caminando por la parte detrás del santuario, iban a volver a su punto inicial para volver a la ciudad, pero con lo que se encontraron realmente es que ese sendero que estaban haciendo tiene al menos siete conexiones distintas, y eso, sumado a las condiciones climáticas, a la vegetación, al estado del tiempo y al estado físico del grupo, pudo haber terminado en lo que hoy están viviendo, que es una situación de bastante riesgo. ¿Cómo visitar los senderos de forma segura? ¿Cómo agendar esas visitas a través de la página Amigos de los Cerros? ¿Y cómo han superado las víctimas de la inseguridad? Estos episodios aterradores es lo que vamos a ver en dos informes especiales que empiezan precisamente esta noche a la ver... ... ... ...